Si eres veterano en el juego, sabrás de la existencia de este juego Puta, ¿qué estoy diciendo? Si eres veterano en el Geometry Dash y estás al tanto de todos los fangames que han existido Sabrás de la existencia de este fangame, que nos trajo muchas asombraciones ¿Por qué? Porque nos trajo un lindo pero hermoso juego Al igual que gráficamente ¿Qué estoy diciendo, güey? Nos trajo un juego que representa lo que vendría a ser lo antiguo Como el típico VHS viste del tío que te daba y te daba y te daba y te daba la plata Ojo, cuidado, no estoy insinuando ninguna cosa porque esos chistes no van en este canal So family friendly Y eso, para los que son nuevos y no conocen este juego Les vengo a presentar el mejor fangame que puede existir en este maldito En esta maldita comunidad Y ese efectivamente es el Geometry Dash Retrofunk Que si no lo conoces, ¿cuántas veces dije eso? Que si no lo conoces, pues es el que te voy a mostrar a continuación Y si es que sí lo conoces, pues ya lo conociste y ya está, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Este juego nos trajo tantas pero tantas horas de entretenimiento Lo trajo Guitar, lo trajo Steven Elbrow, lo trajeron muchos otros youtubers No conozco a ningún otro youtuber más que lo haya traído Pero este juego, o sea, gráficamente creo que es como si fuera el Geometry Dash RTX del momento Y versión, es que mezcla todo Mezcla el Geometry Dash 3D Mezcla las luces epilépticas Muestra ese detalle tan borroso Que nos hace recordar a los viejos tiempos Y nos hace volver atrás Y también su magnífica variedad de mecánicas que tiene en el juego Es decir, que hasta se divide la pantalla en 18 o 20 partes O sea, por favor Y también tenemos la presencia de Floating Ball Y de muchas cosas más que lo vamos a ver a continuación Pero bueno, si no conoces Geometry Dash Retrofunk Ahora lo vas a conocer Y efectivamente, ahora voy a hacer lo mismo que hice ahora Pero con CharGPT ¿Por qué? Porque él explica mejor las cosas Y claro, sin duda, ese es el mejor juego o fan game Que se haya hecho en la comunidad de Geometry Dash Y en todo el mundo de Geometry Dash Tú estarás diciendo ¿Por qué es un gran juego, David? ¿Por qué? Pues sabes por qué es un gran juego ¿Sabes por qué nos marcó tanto? Porque Geometry Dash es un recordatorio de los buenos momentos Que pasamos con el juego original Te invita a sumergirte nuevamente en la acción Disfrutando de los desafíos y la música pegajosa Que caracterizó a Geometry Dash Si eres un veterano de la comunidad Te sentirás como en casa Mientras exploras los niveles Y enfrentas a nuevos desafíos Prepárate para vivir una experiencia nostálgica Y emocionante con Geometry Dash Retrofunk Además, el fan game también ofrece La posibilidad de crear tus propios niveles De forma un poco lo que vendría a ser vintage Y compartirlos con la comunidad Algo muy normal, pero bueno, me vale ver Esto fomenta la creatividad Y la colaboración entre los jugadores Permitiéndote mostrar tus habilidades de diseño Y desafiar a otros y superar tus creaciones Leí mal también, pero bueno, no importa Si eres un veterano en la comunidad de Geometry Dash Seguramente recuerdas la emoción y la adrenalina Que sentías al jugar los niveles más difíciles Geometry Dash Retrofunk te hará revivir esos momentos Ya que los niveles están diseñados para poner a prueba Las habilidades y los reflejos Cada salto, cada obstáculo Y cada cambio en el ritmo Mantendrán en vilo ¿Qué es en vilo? También el Retrofunk es un homenaje A los inicios del juego original Geometry Dash Que cautivó a la comunidad de los jugadores Con su estilo adictivo y desafiante Este fangame recrea la esencia del juego original Pero le añade un toque retro y una banda sonora funky Que nos transporta a los primeros días del juego Eso es mentira, ChatGPT Te equivocaste, wey Y ahora un refrán de parte de ChatGPT Geometry Dash Retrofunk Saltos y obstáculos al compás La nostalgia y el ritmo te harán avanzar más What the fuck? Estoy realmente sorprendido Pero bueno, ya después de haber investigado Que este sin duda es el mejor fangame Que se ha creado nunca jamás Y que lamentablemente fue descontinuado Por el mismísimo Nacho Beat Que es el creador de este fangame Obviamente inspirado en Geometry Dash Este juego ya no ha sido continuado Y pues bueno, se quedó un poco Lo que vendría a ser abandonado Por el mismísimo creador Y ahora a continuación Les voy a mostrar todos los niveles O sea, me los pasé de nuevo Porque me encanta este juego Y quisiera que sea continuado Nacho Beat Si estás viendo este video Por favor revive el juego Está muy bueno Bueno, también depende de gustos O sea, a algunos les gustan otros fangames Pero para mí este es el mejor de todos Para mí Depende de opiniones, obviamente Así que les dejo con el gameplay De todos los niveles Nos vemos hasta la próxima Y espero que se laven bien las manos Porque el coronavirus Vuelve ¡Gracias! 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 Un salubrador Claire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.